Santos saca pecho tras triunfo de Colombia en fallo de La Haya. Vainazo con 13 votos a 4 en contra, Colombia mantiene su derecho sobre su espacio marítimo y la plataforma continental. Fuente La FM. Luego de que este jueves se conociera el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el que se determinó negar las pretensiones que tenía Nicaragua sobre más espacio marítimo colombiano. El expresidente Juan Manuel Santos no dudó en reaccionar de manera inmediata ante esta importante decisión para el país. Gran triunfo de Colombia. Felicitaciones a la canciller Orguín y a todos los que hicieron posible este gran logro diplomático jurídico en La Haya para nuestro país. Unicólex mandatario. De igual manera, por medio de un comunicado conjunto con María Ángela Orguín, explicaron que, en su fallo, la corte acogió la tesis que planteamos desde el comienzo del litigio y según la cual, bajo la costumbre internacional, no es posible que una reclamación a una plataforma extendida como la nicaragüense, es decir, más allá de las 200 millas, truncará los derechos de Colombia en el Caribe. Ganó Colombia. Con 13 votos a 4 en contra, Colombia mantiene su derecho sobre su estado marítimo y la plataforma continental. Cualquier parte continental que reclame Nicaragua no se puede extender dentro de las 200 millas del área continental. En cualquier caso, uno puede hacerlo dentro del área de Serranilla y el Bajo Nuevo. La corte concluye que no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otro estado, dijo Joan Donove, presidenta de la corte de la Haya durante la lectura del fallo. Donove también enfatizó en que Nicaragua no tiene derecho a una zona continental extendida a una línea base de San Andrés y Provencia. Por estos motivos, la segunda solicitud de Nicaragua tampoco se va a validar. Cabe recordar que las sentencias de la corte son legalmente vinculantes y definitivas, aunque no tienen mecanismos prácticos de ejecución y que a mano de la voluntad de los estados cumplir los fallos. El origen del litigio. De acuerdo con el derecho internacional, todos los estados tienen derecho a 12 millas de zona marítima territorial, 12 millas de zona contigua y 200 millas náuticas de zona económica exclusiva, que es donde puede ejercer derechos de exploración y explotación económica de todos los recursos naturales vivos, pesca y no vivos minería. De ahí en adelante existe una zona llamada Plataforma Continental, espacio que Nicaragua pretende extender. Sin embargo, esto implicaría abarcar parte del subcuelo de la zona económica exclusiva que actualmente le pertenece a Colombia. Nicaragua reclama ante este tribunal de la ONU una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa caribeña, pero Colombia defiende que las plataformas continentales del archipiélago de San Andrés se unen incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana.